¿Sabías que si cambias de residencia habitual a otro estado esto puede afectar a tu sucesión? Hasta el año 2015, en España, la ley aplicable a la sucesión era la ley de la nacionalidad del causante, de la persona fallecida. Por eso, un cambio en el país de residencia no afectaba a esta cuestión, siempre y cuando se mantuviera la nacionalidad. Sin embargo, a partir de agosto del año 2015, tras la entrada en vigor del reglamento de la Unión Europea 650 barra 2012, esto ha cambiado. El reglamento establece que la ley aplicable a la sucesión con carácter general es la ley de la residencia habitual de la persona fallecida. No obstante, este reglamento permite que el causante elija que sea la ley de su nacionalidad la que rija toda su sucesión, pero para ello es necesario que lo establezca de manera expresa a través de lo que conocemos como profesio iuris. La ley aplicable a 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 la